Mis queridos OUYITIS Pues va ganando el guatropolo con pura pierna Pero este año me propuse a correr más Y aparte de que me han dicho que un deporte de agua no se puede combinar con uno de tierra Pues vamos a lograrlo Reto Bueno también el reto es en los siguientes meses Porque ahorita todavía no me dan de alta Serían yo haciendo bici a oscuras O pararían para ir hasta allá a prender la luz Porque yo creo que me voy a quedar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!